Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la inversión explorando las 5 mejores ETFs para invertir en el emocionante año de 2024 Si estás buscando construir una cartera sólida y diversificada, has venido al lugar correcto Vamos a comenzar Empezaremos con el JP Morgan Beta Builders International Equity ETF o BBIN Este ETF ofrece a los inversores acceso a una amplia gama de empresas internacionales brindando diversificación geográfica y sectorial con un enfoque en la construcción de cartera eficiente BBIN se ha destacado como una opción sólida para aquellos que buscan exposición global Echemos un vistazo a la distribución geográfica de este ETF con una presencia significativa en Europa, Asia y otras regiones clave Este ETF te permite beneficiarte de las oportunidades de crecimiento en mercados internacionales Su enfoque en la eficiencia y la gestión activa lo convierten en una opción atractiva para los inversores Pasemos ahora al segundo ETF en nuestra lista El Vanguard Total World Stock ETF o VT Como su nombre indica, VT ofrece una exposición completa al mercado global de acciones incluyendo empresas de mercados desarrollados y emergentes Vanguard es conocido por sus estrategias de inversión de bajo costo y VT no es una excepción Este ETF proporciona una forma eficiente y diversificada de invertir en todo el mundo Con una cartera bien equilibrada, VT es una excelente opción para aquellos que buscan un enfoque integral en la inversión global Nuestra tercera selección es el iShares Core S&P 500 ETF o IBB El mercado estadounidense sigue siendo un jugador clave en la escena global Y este ETF te brinda acceso directo al índice S&P 500 compuesto por las principales empresas de Estados Unidos Al invertir en el S&P 500, este ETF permite a los inversores participar en el rendimiento de las principales compañías estadounidenses Con una comisión baja y una sólida trayectoria de rendimiento Este ETF es una opción popular para aquellos que buscan exposición al mercado de valores de Estados Unidos Continuamos con nuestro cuarto ETF destacado El Invesco QQQ ETF Este ETF rastrea el índice NASDAQ 100 Que incluye a algunas de las empresas tecnológicas más innovadoras y exitosas del mundo Con un enfoque en el sector tecnológico, QQQ ha demostrado ser una opción emocionante para aquellos que buscan participar En el crecimiento de empresas como Apple, Amazon y Microsoft Su enfoque en el NASDAQ 100 lo convierte con una opción única para los inversores que desean estar a la vanguardia de la innovación Y finalmente, llegamos a nuestra quinta y última recomendación El Vanguard FTSE All World High Dividend Yield USITS ETF O VHYL Y el Vanguard Dividend Appreciation ETF Estos dos ETFs se centran en empresas que ofrecen dividendos Proporcionando a los inversores ingresos regulares además del potencial de crecimiento del capital La estrategia de inversión centrada en dividendos puede ser atractiva para aquellos que buscan ingresos consistentes VHYL se centra en empresas de todo el mundo con rendimientos de dividendos más altos Mientras que VIG se enfoca en empresas estadounidenses que han demostrado un historial de crecimiento y estabilidad de dividendos Y ahí lo tienen amigos, las 5 mejores ETFs para invertir en 2024 Recuerden, la clave del éxito en la inversión es la investigación y la comprensión de sus propios objetivos financieros Estos ETFs son solo sugerencias y no garantizan ganancias Antes de despedirnos, déjanos saber en los comentarios cuál de estos ETFs te parece más interesante Y si planeas incluir alguno en tu cartera Y, por supuesto, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos videos Hasta la próxima Y que tengas un año 2024 lleno de éxito financiero